¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, que gusto que nos acompañe en esta mañana maravillosa en la cual estaremos hablando sobre un gran tema, déficit de atención, pero en esta ocasión en adultos. Generalmente pensamos que son los niños quienes lo sufren, pero no, también los adultos. Así que por eso le digo que a esta hora y en este canal ustedes tienen el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Adelianza Moreno y esta es la editorial. Hoy les voy a contar algo maravilloso de un camello que se llama Roshan. Roshan, grávense bien el nombre porque es un camello biblioteca. Está padrísimo el concepto porque resulta que, al igual que en nuestro país, en Pakistán, en el 2020 se cerraron las escuelas y obviamente hay regiones que están muy apartadas que para nada tienen internet ni nada y los niños tendrán que seguir estudiando. Entonces, a la directora de la escuela se le ocurrió decirle al dueño de Roshan que por qué no lo utilizaban para que fuera un camello biblioteca. Entonces, todos los días se va el camello, visita más o menos tres o cuatro comunidades y les lleva los libros a los niños. Los niños los toman y la siguiente vez que regresa a Roshan, entonces se los devuelven y de esta manera pues están estudiando, no pierden el hilo y además el camello, miren, se siente orgulloso a más no poder. Y vean, los niños salen corriendo por sus libros. Ay, me encanta, me encanta de verdad. Le reparte los libros, el camello pues obviamente también lo disfruta y el dueño del camello dice, pues la verdad a mí cuando me dijeron que lo íbamos a hacer me pareció bastante bueno, él gana lo mismo que cuando repartía leña y ahora está ayudando a la educación y a la alegría de los niños. ¿No te parece fantástico, Shoki? Sí. ¿Shoki? ¿Es que es Roshan? Son los libros que les regalaron al niño anterior. No, ese niño era de Oaxaca, el que yo les platiqué la vez pasada era de Oaxaca. Pero ve nada más la alegría con la que llega ese camello y aparte pues todos lo acaricien, el camello se ha de sentir un rockstar. Me encanta, me encanta, muy bien Roshan, muy bien Pakistán, muy bien la maestra de la escuela y muy bien los niños que no dejan de estudiar. Por lo pronto vámonos a la línea sin violencia, vean cómo nos despiden. Ay, me encanta, línea sin violencia. No más violencia, ochocientos, ciento ocho, cuarenta, cincuenta y tres. Y la verdad es que a todos nos tocó el corazón Roshan, ¿verdad? Sí. Nos encantó esto del camello, la verdad es que sí, la verdad que sí. Y además hemos, yo he escuchado muchísimo en nuestro país que están en peligro de extinción, por ejemplo, los burros que podrían utilizarse como algo así como Roshan. Pero el otro día me fui un fin de semana a Providencia, que les mando un beso a todos los de Provi, y ¿saben que conté un montón de burros en la carretera? ¿Sí están en peligro de extinción o no? Porque había millones. O sea, quizá un tipo de burro, pero si de verdad no encuentran burros, váyanse a Providencia porque hay un montón y disfrutan bonito la vida. Podrían ser útiles como Roshan. Ahora sí, vámonos directito a esto que es el de extinción que hoy toca en adultos.